sin duda estamos teniendo años convulsos acerca del hdr y todo lo que le rodea con lo tranquilos que estábamos con el sdr toda la vida pero así es la tecnología siempre caprichosa cambiante y que no siempre es fácil de explicar o entender el tema de los nits es algo que hasta que no ha llegado el hdr nunca se le ha dado la mayor importancia y la tiene vaya si la tiene empezamos o esperad os recuerdo que este vídeo va sobre nits y está en hdr ahora sí empezamos buena pregunta complicada respuesta pero por simplificar los nits es una unidad de medida que define la luminosidad de un objeto esta unidad de medida seguro que lo habrás leído se mide en candelas por metro cuadrado claro cuando uno lee candelas se asocia a esto bueno y en realidad es así es una unidad de medida que toma como fuente la luz emitida por una vela en un metro cuadrado de esta forma los nits es el valor de medida que procede de una fuente de luz sea un televisor una linterna una bombilla nuestro sol pero también de cualquier otro objeto que reciba la luz directa o indirecta vale vamos a dejarlo ahí y no metamos más garbanzos en este potaje la única forma que tenemos para poder conocer cuántos nits está emitiendo esa fuente de luz es con un instrumento de medida el cual sirve para este propósito por ejemplo un fotómetro a que pensasteis que iba a poner una sonda como ésta pero es que también hay colorímetros y espectrofotómetro sin embargo para medir los nits de nuestro televisor o pantalla podemos usar una sonda como la y uno display por supuesto hay muchas más marcas y modelos a cual más barato y más caro que pueden tener más precisión medir magnés etcétera al final de lo que se trata es de medir de forma precisa y con números lo que vemos en nuestro televisor que en nuestra vista no pueden decirnos más allá de se ve muy luminoso o se ve poco luminoso conforme los televisores eran más luminosos muchos usuarios asociaron erróneamente a que sobrepasar los límites de luminosidad de la imagen daba más calidad partiendo de que una imagen en sdr tiene un límite de 100 ire la producción de luz a ese máximo ire es de 100 candelas por metro cuadrado los monitores usados para editar y darle lo que hay final a una película están ajustados para que emitan justo esa luminosidad en un entorno de luminosidad controlada y cuál es el problema pues que es más una recomendación que una norma concreta en el momento en que esa película deja el entorno controlado se enfrenta a un abanico inmenso de opciones y posibilidades es decir el usuario final en su casa algunos pocos tratarán de replicar esas mismas condiciones para poder ver la imagen lo más cercano posible a la intención original pero seamos francos la inmensa mayoría verá la imagen en condiciones totalmente alejadas de la intención original así muchos usuarios suben la luminosidad de los televisores sin tener en cuenta si es o no correcto no en vano en muchos televisores actuales existen dos presets específicas para ello llamadas y ese de día y ese de noche que precisamente permiten tener dos ajustes en función de si hay poca o mucha luz en el entorno pero aquí que llega el hdr y a los usuarios se le bombardea con un nuevo concepto llamado nits y los fabricantes venden la idea de que tener muchos nits es guay y mola mucho bueno aquí abrimos una nueva caja de pandora pues para rematar el hdr viene con un montón de nuevas formas de expresar la imagen con varios tipos de hdr es bastante largo de explicar y en nuestra web trastomania puntocom tenéis varios artículos al respecto llamados la gran evolución del hdr y os aconsejo leer la cuestión está en que lo que debería ser motivo de alegría para todos por aquello de normalizar por fin la intensidad de la imagen y no dejar al usuario que la modifique a su capricho ha generado un debate sobre si mis nits son mejores que las tuyas una guerra absurda donde al final pierden los que menos saben sobre todo esto al sentirse confundidos quien tiene razón donde está la verdad en todo esto demasiadas preguntas con respuestas ambiguas pues como todo hay mil matices sobre los que hablar medición objetiva versus realidad subjetiva luminancia versus brillo por un lado las mediciones mediante una sonda son exactas te dicen la cantidad de nits que está midiendo así como su valor de color no hay trampa ni cartón este valor se llama luminosidad pero por otro lado nuestra vista es dinámica y está constantemente analizando el entorno se adapta a las diversas condiciones de luz y no nos puede dar una medición de lo que vemos es decir podemos asociar que un elemento es más luminoso o menos luminoso respecto al medio que lo rodea lo que se llama contraste incluso cada ojo por sí solo se adapta al estímulo visual que recibe para conformar la realidad que vemos esto se llama brillo esto es muy fácil de demostrar gracias a este vídeo que hice hace un tiempo para entender cómo actúa nuestra vista frente a diferentes estímulos como podéis apreciar vuestra propia vista se adapta en función a la luminosidad del momento la cuestión es que si la medición con sonda ofrece unos valores pero nuestra vista ofrece otros cuál es el correcto pues los dos a ver a ver pero cómo es eso posible bueno pues como he comentado nuestro sistema visual es muy complejo totalmente automático y proclive a ser engañado constantemente este fenómeno tiene un nombre y se llama efecto hermholtz-courer este efecto de nombre impronunciable nos dice que es una característica de la visión de color humana por la que los colores más saturados se perciben como más luminosos especialmente si son colores espectrales aunque tengan la misma luminancia el real y vamos a poner un ejemplo esta imagen que os pongo aquí con estos cuadros de diferente color a priori podrías pensar que por ejemplo el primer verde es más intenso que el segundo es obvio que sí salvo que seas de altónico pero tienen la misma luminancia no te lo crees bueno pues vamos a eliminar la saturación de color y el resultado es oh vaya parece magia pero así es como interpreta nuestra vista o más bien nuestro cerebro en realidad el mundo que nos rodea por eso la clave en todo esto es el contraste la misma imagen anterior si la ponemos sobre un fondo negro nos va a parecer más intensa pero en realidad sigue siendo la misma lo entendéis ahora nuestra vista siempre nos está engañando y las cosas no son tan fáciles como los datos fríos y analíticos que nos puede dar un espectrofotómetro o vulgarmente llamada sonda y llegamos al gran meollo del asunto que está de moda en internet que provoca no pocas disputas y discusiones acaloradas en foros grupos de telegram etcétera en él se afirma que los paneles OLED que llevan un cuarto subpíxel blanco cuando llegan a determinados nits se apoyan en él para dar más luminosidad a partir de lo cual las imágenes quedan como más blanquecinas o desaturadas y que en realidad no dan los nits que dicen dar pero qué hay de realidad en todo esto bien vamos a ir por parte aquí tenéis el resultado de medición por parte de ratings de una LG OLED T2 sorprendentemente según ratings la medición del color rojo alcanza unos míseros 88 candelas por metro cuadrado pero es que la del azul es aún peor 35 candelas por metro cuadrado pero cómo es posible esto bueno al fin y al cabo es una medición con una sonda significa eso que para poder llegar al máximo de nits de por ejemplo el rojo se apoya en el subpíxel blanco eso es lo que según se afirma en determinados sitios en internet claro pues vamos a comprobar si esto es así o no sin trampa ni cartón para ello voy a usar uno de los patrones que se pueden encontrar dentro de mi conjunto de patrones en google drive este patrón muestra una serie de colores y niveles de gris hasta mil nits los colores primarios y secundarios están a mil nits tal que como demuestra la siguiente imagen del monitor de forma de onda en el monitor de forma de onda se representan la luminancia y los colores respecto a su intensidad en nits de abajo arriba de 0 a 10 mil nits así los colores básicos rojo verde y azul y fian magenta y amarillo están situados dentro de donde les corresponde en los mil nits lo ves así si este patrón se ve en un televisor hdr se podrá comprobar que dichos colores se ven muy intensos y saturados bien pues vamos a acercarnos con la cámara para ver muy de cerca cómo se ven estos tres colores bueno pero dónde está el subpíxel blanco supuestamente encendido pues bien el subpíxel blanco se usa donde debe pero no necesariamente eso significa que los colores saturados con altos nits se quedan clareados como se afirma pero esperad que aún no hemos acabado no vamos con una segunda prueba en este caso se trata de grabar con una cámara este mismo patrón el resultado de esta grabación es esta que os enseño bien ahora nos llevamos este vídeo a adobe premiere para analizar esta imagen grabada y comprobar que oh vaya el móvil registra la intensidad de estos colores exactamente a donde pertenecen lo entiendes ahora por eso las mediciones que muchas veces ves en algunos análisis las tienes que tomar como un dato más ni más ni menos importante lo importante es tu percepción de lo que ves y que sea lo más cerca posible de la intención original como ves no es fácil dar una conclusión pues aquí la razón o la verdad es ambigua pero tú que estás viendo esto tienes una visión subjetiva la tuya propia y única se puede ser objetivo dentro de la subjetividad sí pero siempre habrá un componente subjetivo como los gustos personales hasta la próxima que te da un patrón con nosotros aprenderás a los trazos a mejorar con nosotros aprenderás sobre ti ni mucho más con nosotros aprenderás ya verás ya verás ya verás Oh, suscríbete Oh, suscríbete